hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo les traigo este set de disney junior con la sheriff kelly y sus amigos este set se llama la sheriff kelly en el oeste el lindo rincón amistoso en este set muy divertido podemos encontrar las figuras del oficial peck la sheriff kelly el cactus toby el caballo de la sheriff kelly sparky y priscilla a ver por el otro lado de la caja por este lado podemos ver el nombre de cada figura y unos pequeños detalles de su personalidad vamos a sacarlos de la caja estas son las cinco figuras que vienen en el set aquí tenemos a la figura de sheriff kelly es la persona más valiente que hay en el viejo oeste la sheriff kelly siempre viene vestida con botas de vaquero y sombrero de vaquero rosado en el pecho lleva su estrella de sheriff y en su cuello hay un panuelo rosado anudado la sheriff kelly se ve muy bonita y esto es sparky su caballo fiel muy alegre y muy rápido a sheriff kelly siempre la podemos encontrar junto a su caballito sparky mirad el pelo del caballo como es todo brillante es por eso que se llama sparky aquí tenemos a oficial peck es uno de los mejores amigos de sheriff kelly el oficial peck es un pajarito carpintero de color rojo con el pico amarillo el también lleva una estrella de sheriff en su pecho y en el cuello un pañuelo anudado azul a ver esto es toby es el cactus el mejor amigo del oficial peck y también de la sheriff kelly toby es un cactus muy amigable y le gustan muchísimo las palomitas en su cabeza lleva un sombrero de vaquero de color marrón y es uno de mis personajes preferidos de la serie cuál es nuestro personaje preferido dejármelo en los comentarios por favor priscilla es una torrina muy coqueta le gustan muchísimo las flores los vestidos muy elegantes como de iris los sombreros el maquillaje y siempre lleva una sombrilla para cubrirse del sol mira qué sombrero tan elegante lleva con una pluma y flores guau y su vestido rosado con muchísimos detalles y en su mano lleva una sombrilla es la mejor vestida de la ciudad ahora que hemos visto todas las figuras vamos a jugar con ellas a ver tengo una dos tres cuatro cinco jugó a una serie de cali hola priscilla qué tal cómo van las preparaciones para el concurso de paz hay todo va muy bien tenemos muchísimos participantes y hay más que quieren participar hay sí ya veo que hay muchísimos país por aquí todas se ven deliciosas tal vez es muy difícil quedarte aquí con todos estos país me lo imagino no te puedes comer los pais espera te voy a dar unas manzanas que piensas bueno de acuerdo vámonos tengo tanta sed no creo que va a pasar nada si me voy a beber un poco de agua vámonos ay tengo tanta hambre yo también mira eso! cuantos pais! ay vamos a prendernos unos que tengo tanta hambre yo también vámonos rápido rápido que no nos vea nadie ¡Ay, sí! ¡Veamos! ¡Ahí! ¡Prende más! ¡Prende más! ¡Ya no creo que podemos tardar más en este vehículo! ¡Ay, qué bien! ¡Me siento ahora! ¡Ah, pero qué es esto! ¿Dónde están mis pies? ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡En esta mesa había muchísimos! ¡Sheriff Kelly! ¡Sheriff Kelly! ¡Me robaron! ¡Sheriff Kelly! ¡Ven, Sparky! ¡Ven! ¡Mira! ¡Aquí tienes las mantanas! ¿Qué pasó, Priscila? ¿Por qué te ves tan preocupada? ¡Ay, Sheriff Kelly! ¡Mira! ¡Aquí había muchísimos pies! ¡Alguien se los robó! ¡Porque ahora no hay ninguno! ¡Eso no se va a quedar así! ¡En el lindo rincón amistoso! ¡Eso no pasa nunca! ¡No te preocupes, Priscila! ¡Voy a regresar con todos los pies! ¡Ay, Sheriff Kelly! ¡Gracias! ¡Vámonos, Sparky! ¡Hay que buscar al oficial, Peck! ¡Y así se hace! ¡Oh, Peck! ¡Tú siempre serás el mejor a este juego! ¡Bueno! ¡Tú también lo serás! ¡Pero solo hay que practicar! ¡Pero estoy muy contento! ¡Mi mejor amigo es el mejor a este juego! ¡Mira ahí, Sheriff Kelly! ¡Toby! ¡Eck! ¡Tenemos una emergencia! ¡Alguien se robó los pies del concurso de Priscila! ¡No! ¡Sí! ¡No te preocupes, Sheriff! ¡Estoy seguro que voy a atrapar a ese ladrón! ¡Mira cómo lo vamos a hacer! ¡Yo, con Sparky, me voy a dirigir al sur de la ciudad! ¡Y tú, te vas a dirigir al norte! ¡Ay, Sheriff Kelly! ¡Es que yo puedo acompañar a Peck, por favor! ¡No sé, Toby! ¡Tal vez es demasiado peligroso para ti! Peck, es mejor que no te vayas solo. ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de atrapar a unos ladrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no se estáis siguiendo! ¡No, no me voy a dar a favor! ¡Vamos a buscarlos por lo que está con él, Peck! ¡No, no me voy a dar a favor! ¡Mira ahí! ¡Es que es el sitio! ¡Detrás, déjame, algo no nos va a ver! ¡Ay, que tengo un pan, ¿eh? ¡Yo voy a tirar un pan! ¡O dos! ¡Hurrururu! ¡Wooow! ¡Espira! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Deleteoso! ¡Mmm! ¡Es que tú ves algo, Toby! ¡No, Peck! ¡No veo nada! ¡Mi pico me dice que estuvo por acá! ¡Confío en tu pico! ¡Ah! ¡Mira ahí, Toby! ¡Los panas! ¡Ay, sí! ¡Ay, son dos ratoncitos! ¡Que se paren ahora mismo en el nombre de la ley! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja! ¡Aaah! 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 ¡Porque siempre lo hacen tan difícil y se corren! ¡Ah, no sé! ¡Eck! ¡Ay, todavía no he comido sufririente! ¡Ella tampoco! ¡Anda! ¡Córen más rápido! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Córen más rápido, gordo! ¡Ay, sí! ¡Me estoy intentando! ¡No os vais a escapar! ¡Párense! ¡Sí! ¡Sí! ¡No os vamos a prender en esta cueva! ¡Vámonos! ¡Qué grande! ¡Mmm! ¡Deja de admirar estos paisajes! ¡Vamos a esconderlos! ¡Ay, mira! ¡Entraron en esa cueva! ¡Ven por aquí, Toby! ¡Los vamos a cortar! ¡Ya no nos están siguiendo! ¡Los vemos el vestido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira, Toby! ¡Hay una cuerda aquí! ¡Tengo una idea! ¡Oh, qué idea, Beck! ¡Tú vas a prender un lado de la cuerda y hoy el otro! ¡Y vamos a tratar de atraparlos así! ¡Cuando salen de la cueva! ¡Ah, sí! ¡Qué buena idea! ¡Vete con la cuerda por el otro lado! ¡Ay, sí! ¡Tira muy fuerte! ¡No nos están siguiendo, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Os tengo que empezar a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Los hemos atrapado! ¡Ahora vais a pagar! ¡Os vais a la cárcel los dos! ¡Sí! ¡Eso para aprender y no robar nunca más! ¡Oh! ¡Yo que quería dar su cobre de estos pais! ¡Ja, ja, ja! ¡Los habéis atrapado! ¡Muy bien, Peck! ¡Y tú también, Toby! ¡Buen trabajo! ¡Muchísimas gracias, Sheriff Kelly! ¡Quién sabe, Toby! ¡Ahora tal vez vas a trabajar junto a Peck! ¡Ja, ja, ja! ¡Así me gustaría! ¡Trabajar con mi mejor amigo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, muchísimas gracias por mirar a nuestro video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darnos las manitas arriba y suscribiros a nuestro canal de juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! Chao.